Let's go, mamita loca, mamita linda, let's go, mamita rica, te voy a dar, mamita loca, tú sabes, mamita linda, la mamita rica, DJ Murciano, Incesión Siente a Lady Baby al ritmo, ven y tócame, hasta que caiga el sol yo sé que buscas el placer, bailame, yo quiero ver esa cintura alguna y piérdeme, como ninguna me lo sabe hacer Sé que conmigo tú la pasarás bien, no te resistas señorita, ven, déjame decirte un par de cosas, no se me ponga nerviosa y acércate Mamita loca, mamita linda, let's go, mamita rica, te voy a dar, mamita loca, tú sabes, mamita linda, let's go, mamita rica, te voy a dar Se que caiga el sol Don't stop, don't stop Mamita, mamita rica, don't stop Mamita linda, let's go, mamita rica Tu y yo bailando, tu y yo gozando hasta que caiga el sol Mamita blessa, mamita linda, mamita rica, te voy a la Mamita blessa, mamita linda, mamita rica, te voy a la Ok, let's go Va subiendo la gente la dura entre los dos Y él se va notando que está cayendo el sol Ah, ah, que está cayendo el sol Ah, ah, que hoy ya sé que nunca lo cayó Todo el mundo a quitarse el todo Yeah, 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 yeah